Hola amigos, ¿cómo están? Tengan todos ustedes buenas noches. Nuevo episodio de Ladies de Florete. Y tengo una sorpresa muy grande para ustedes. Dos grandes exfugolistas, sí, exfugolistas absolutamente uruguayos que vienen a ser patria y que han hecho patria en nuestro país. Dos tremendos invitados que los van a disfrutar a Concho porque además son divertidos y lo vamos a pasar muy bien. Los dos campeones con Colo-Colo en su momento. ¿Seleccionados uruguayos también? Vamos a la pausa con nuestros auspiciadores y aquí comienza una nueva edición de Ladies de Florete. Reitero, con dos tremendos invitados. ¡Vamos con todo! Tu socio estratégico en publicidad, en negocios, en todo lo que tú quieras, tiene un nombre. Agencia Mostro. Mostro es la agencia de trade marketing más importante del país. Y obvio, estamos ubicados en la comuna de las Condes, en la avenida Poquindo. Y por supuesto, si quieres comunicarte con nosotros, aparte de nuestras redes sociales, comunícate a yair.merino.agenciamostro.com. Ya sabes, tu socio estratégico en publicidad tiene nombre. Agencia Mostro. Y está, por supuesto, en el Ladies de Florete. De seguridad se trata Global Security Service. ¡Obvio que sí! Por supuesto, la mejor empresa de seguridad del Norte Grande, de Iquique, ya ubicada en Santiago. Te cuidamos tu empresa, tu industria y, lo más importante, tu núcleo familiar. Estamos ubicados en calle San Antonio 486, oficina 62, Pleno Santiago Centro. Ya sabes, Global Security Service, siempre junto a ti y a la seguridad de tu entorno. Alerta Judicial Chile es el sitio de abogados más importante del país. ¿Saben por qué? Porque Alerta Judicial Chile te tiene a través de su sitio. www.alertajudicialchile.cl Tenemos los mejores abogados que te cuidan tus problemas financieros, bancarios, automotrices del retail. Todo, por supuesto, en la comunicación directa con nuestras redes. Ya lo sabes, Alerta Judicial Chile es el sitio de abogados más importante del país y está con nosotros también. Y si de fútbol se trata, obvio. Stellar Bet es el sitio de apuestas deportivas más importante del país. Lo más significativo de todos, cuando ganas en tus apuestas, se te paga solo en minutos. Con Stellar Bet, juégatela. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Ya lo decíamos en la presentación. Tengo a dos tremendos grandes invitados. Dos uruguayos, esos uruguayos queribles. El pueblo uruguayo tiene una sintonía con el pueblo chileno extraordinario. Y además vengo vestido de celeste, que te cueste. Celeste, garra charrúa, zapatitos celestes también. En fin, muchas cosas para el día de hoy. Don Washington Castro y Don Gustavo Vizcaizacú. Parto primero por acá. ¿Cómo estáis, huachito? Antes que nada, contento, te agradezco de estar acá. Sabes que te quiero muchísimo, que te respeto muchísimo. Y que siempre digo que sos uno de los grandes tipos en el medio periodístico. Un respeto tremendo por la gente del fútbol, por el futbolista, por el entrenador. Son un tipo que respetas mucho, que querés mucho al fútbol, que respirás fútbol. Y la acecho bien a la actividad. Un tipo que dignifica. Te agradezco y estoy a las órdenes para disfrutar de este lindo programa. Frente a un hermano de la vida. Preséntelo a usted. Que me dio a Gustavo Javier Vizcaizacú. Que tuve la suerte, porque a mí no me gusta mentir. Que creo que es un deber moral. Yo arranco con Gustavo el año 99. 2000. 2000. Porque traigo a Ricardo Alberto, el Tato Ortiz. Un entrenador muy buen entrenador. Que dirigió Peñarol después de Menotti. Y lo traigo a Fernández Vial. Primero a Mornin, después a Fernández Vial. Y justo Gustavo, en defensor de Uruguay, había salido campeón con 17 años. Hizo el gol. El último gol a Fernando Alves, que fue un arquero que jugó tres mundiales. Monstruos arqueros. El último gol. Me voy a saber yo que el cobre loísta le hizo los goles claves. El último gol se lo hizo en el Estadio Centenario, se lo hizo Gustavo. Defensor sale campeón. Y el Grillo con 17 años. Jugando con el Tano Gutiérrez, el Polilla da Silva, Juadrez. Puras mamitas. Y el Grillo este con la personalidad de siempre. Con 17 años hace el gol ahí en 3-2, que sale campeón defensor. Y ahí tuve la suerte, me dice el Tato. Mirá, y yo justo al Grillo lo había visto jugar en la Sub-17, en Chile, en Arica. Y en Serena. Y me llamó la atención que lo vi jugar con... Él jugaba con las tobilleras arriba o vendado arriba de las medias. Que en esa época no se usaba tanto. Año 97, antes del Mundial de Malasia. Esa generación de grandes jugadores de Uruguay. Y tuve la suerte de traerlo a Chile, a Fernández Vial, con Alberto Vole. Un gran dirigente, un gran tipo. Que ese año con Vial casi se logra el objetivo. Y de ahí arrancamos un camino. Y bueno, somos compadres. Le manejé toda su carrera. Un grande... Alberto, gracias por estar acá. Buenas noches. Sé que estás de paso porque además vienes a ver a tu retoño. A quien tuve la posibilidad de entrevistar también a Xavi Caizacú, que está haciendo sus primeros pasos en el andar. ¿Cómo estás, amigo mío? Gracias por recibir la invitación del Ley de Florete acá en Red Gola. No, Pablo, para mí un placer. Muchas gracias por la invitación. Gusto verte nuevamente. Años que no nos veíamos. La verdad, hace muchos años. Sí, estábamos haciendo cuenta que hacía muchos años que nos venía a Santiago. Y a Chile en especial. Estuve una semana en Coquimbo, Serena. La semana pasada viendo el torneo que disputó mi hijo en el Sub-20 de la Copa Libertadores. Y bueno, como había sacado hasta la final, con confianza de que podían llegar. Estocó un grupo muy difícil, realmente, con Palmeiras, Boca, Huachipato. Quedaron eliminados y bueno, aproveché esta semana para venir a Santiago a visitar gente amiga. A, bueno, obviamente, estar con Washington, como bien dijo, que somos hermanos de vida. Y bueno, mirando, obviamente, algunos entrenamientos. Mirando y conociendo, obviamente, algunos entrenadores que no tenían la chance de poder conversar. Y bueno, ni hablar de gente amiga que he dejado acá en estos cuatro años, ¿no? Ahondemos de inmediato y metámonos de inmediato en la parte futbolística porque eres técnico. Estás haciéndote un camino. Bueno, ¿cómo es el técnico Gustavo Vizcaizacú? ¿Qué es lo que está proponiendo? ¿Qué es lo que quiere proponer? Bueno, a mí, uno como entrenador, primero te tenés que adaptar muchas veces a los jugadores que tengan, ¿no? Pero dentro de la adaptación que uno puede tener, ya uno tiene que tener su estilo, su forma de sentir el fútbol y su forma de plantear sus equipos. A mí me gustan los equipos que salgan del fondo con una pilota limpia, con buen juego. Obviamente me gusta que los volantes tengan mucha movilidad, que tengan, obviamente, se pasen entre línea para buscar los extremos. A mí me gusta jugar con extremos, me gusta con gente rápida por fuera. A la antigua. Sí, me gusta jugar con gente rápida por fuera. Y después, obviamente, con mucha presencia en el área. Soy un técnico ofensivo que me gusta ir siempre a buscar el partido, tratar de presionar lo más arriba posible para que nuevamente, al recuperar el balón, temo cerca del arco rival. Me gusta, obviamente, que mis equipos generen muchas ocasiones de gol. Después, obviamente, a veces se convierten, a veces no, pero me gusta eso. Y tratar, obviamente, de ser sólido en la parte defensiva, porque también es un ítem dentro de los cuatro momentos importantes en el fútbol, que es la parte ofensiva, la parte defensiva y las transiciones, tanto de defensa-ataque como ataque-defensa. Todas esas cosas, obviamente, tener un equilibrio que te permita que el equipo se vaya solidificando. ¿Quién es tu espejo? Tengo varios, tengo varios, tuve la suerte de tener grandes entrenadores en mi carrera y de muchos saqué cosas muy importantes, ¿no? El Vichy Borsi me gusta mucho cómo planteaba los partidos en su modelo de juego, de ir, de ser ofensivo, de ir al frente, cómo manejaba los grupos. Realmente es uno de los entrenadores que me gustó durante mi carrera y que, no digo copiar porque yo creo que cada uno tiene su impronta. Sacar una cosita de ocho. Pero hoy va sacando cositas, ¿viste? Va sacando cosas, lo mismo de Gerardo Peluso, que es un entrenador diferente al Vichy, pero que tácticamente es extraordinario, que te decía cómo iban a hacer los partidos antes de jugarlo y realmente pasaba como él decía, gestionaba muy bien el grupo también. También, obviamente, es un técnico que yo lo tengo como referente. El Tato Ortiz también, obviamente, con otras también características diferentes. Una mezcla de cada uno. Sí, va sacando cositas y después, bueno, después vos le das tu impronta, ¿no? Tú tenías ya tu cuerpo técnico armado. Sí, 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 yo tengo mi cuerpo técnico ya desde que arrancamos. ¿Te gustaría? Bueno, ya arrancaste en Uruguay, ya dirigiste en Uruguay. Tuve la suerte de arrancar en Villa Teresa, después Racing, y la alegría que tenemos como cuerpo técnico es que los dos años que dirigimos, los dos años los equipos jugaron a lo que uno pretendía. Porque vos muchas veces podés tener la idea en la cabeza, pero después plasmarla en la cancha no es fácil, a través del trabajo, a través del día a día. Y bueno, la verdad que nuestros dos equipos que hemos dirigido realmente jugaron a lo que nosotros pretendíamos. Un paréntesis, fue tan así que yo fui a Uruguay a visitar a Gustavo, a Verónica y a mis ahijados, que son Xavier y Aranza, y me tocó ir a entrenamientos de Gustavo, de Racing, de Villa Teresa, y en Villa Teresa en poco tiempo armó un equipo, Gustavo, y sacó jugadores con poca cosa, económicamente, los equipos de Uruguay y un equipo de la B, económicamente no te dan mucho, y sacó a Cócaro, que hoy está un delantero que está jugando hoy en Huracán de Argentina, con gran éxito, que juega con Soto. Sí, 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 Guillermo Soto. Y en poco tiempo después lo vi jugar en Racing, y Racing era un equipo que llegaba 15, 20 veces al gol, el equipo jugaba muy bien. Bueno, y Gustavo está con muchas ganas de, Gustavo ama, quiere mucho Chile y creo que le haría bien, ojalá pueda estar acá, en el fútbol chileno. Sí, bueno, hay expertise como jugador, conoce el medio, una bonita oportunidad. Les quiero preguntar a ambos, un color muy especial para ustedes esto, ¿no? Mirá. Voy a contar la historia, esta camiseta me la regaló el Huacho Castro, para mi museo de camiseta, que se ha puesto muchas veces, y si bien es una remera que se fabricó para la competencia y para recordar un aniversario más, esa firma es de Guigia, al sí de Guigia, quien hizo el gol para muchos más importante en la historia de los mundiales, el famoso gol en el maracanazo, el 2-1 de Uruguay sobre la selección de Brasil, con un maracanazo con 200.000 personas. Pero esa firma está homologada, la firmó y después se hizo algo especial para homologarla para que no se borre. Es una camiseta firmada por, para muchos, el más grande gol histórico de los mundiales, la tengo yo, de cariño de mi amigo Washington Cacho, que por supuesto siempre va a estar con nosotros. Esto es muy especial para ustedes, ¿o no? Esta camiseta representa mucho, ¿no? Sí, Alcides cuando vino a Chile, ¿te acordás? A la firma del libro de Harold Maynickon, que fue lanzado en el Mercurio, ¿te acordás? Y Alcides vino, que tengo el honor de que me hayan pedido la gente de TENF y todo, que lo cuidaban, que me encargara yo de que Alcides estuviera los cinco días acá en Chile y cuidarlo, porque ya vino con 87 años. Fue, claro, él siempre dice y de hecho me contó que hay tres personas que silenciaron en Maracaná, que fue el Papa, Fran Sinatra y él, porque con 200.000 personas hacer el segundo gol, creo que nunca más se va a dar una final de un campeonato mundial, jugar con 200.000 personas y que el local, que era Brasil, era campeón con el impacto, o sea que el mérito de Uruguay fue... Era por puntaje los cuatro golpes pacificados. O sea que Uruguay iba poniendo uno a cero, que ahí Odulo Valera agarró la pelota, conocía la historia, habló con un escocés y se arrimaba a Gicle, a Julio Pérez, le preguntaban y qué hablaba, dijo no, no nos entiendo nada, pero vamos a demorar este partido porque si seguimos nos encaja cinco. Y en la picardía esa, ¿no? Demoró como 15 minutos. Era oriental, como le gusta que le digan a ustedes. Lillito, estos colores son para ti espectaculares, ¿no? Sí, bueno, yo tuve la suerte de poder defenderla a nivel juvenil, sub-17, sub-20. Si bien recordás, son los primeros años acá en Chile, jugaba con la Celeste abajo. Así es. Y cada vez que hacía un gol, tanto en Morning o en Fernández Vial, me levantaba la remera y mostraba la camiseta de Uruguay, que era como para mí estar más cerca de mi familia, de mi padre, de mi madre, de recordarlos continuamente y entrar a la cancha pensando en ellos. Así que, bueno, realmente el que la vistió y el que tiene, obviamente, la chance de poder haberla defendido en un sudamericano o en un mundial debe ser un orgullo muy grande. Me quedó, obviamente, la pena de no poderla defender en alguna eliminatoria o en algún mundial, pero, bueno, la pude hacer a nivel juvenil. ¿Los ilusiona los dos, Bielsa? Parto por ti. A mí sí, a mí sí. A mí es un técnico que me encanta. Estamos hablando de uno de los mejores técnicos a nivel mundial. Creo que como a Chile vino a cambiarle un poco la mentalidad en el sentido de que porque las selecciones chilenas siempre tuvieron buen juego, pero capaz que le faltaba ese extra a nivel mental. Y creo que Marcelo se los dio y por eso a partir de ahí la Generación Dorada consiguió las dos Copas de América y se plantaban en la cancha de otra forma totalmente diferente. Yo creo que, al contrario nuestro, nos va a dar ese juego que muchas veces no tenemos porque nosotros nosotros lo tenemos. La actitud, la mentalidad de no querer perder nunca, esa rebeldía, esa garra. Todo eso ya lo tenemos. Muchas veces nos falta o nos faltó durante mucho tiempo una propuesta más ambiciosa, ¿no? ¿Qué quiero decir? Ir a buscar más los partidos, de no esperar a que el rival, a ver qué hace el rival y minimizarlo para poder ver qué hacemos nosotros, si metemos una pelota quieta o si hacemos un contragolpe y ganamos con eso. Pasaron 73 años de que volvieron a ser campeones de una categoría. Y Uruguay tuvo equipazos, pero equipazos. Ayer hablábamos del plantel del Mundial del 86, que Maradona siempre dice que el partido con Uruguay lo estuvo entre las cuerdas. Y si no es por Benalzo Ramos en la eliminatoria, la mandarina a mortero, quizás nos estamos contando eso. Exactamente. Era un equipazo. Entonces yo estoy ilusionado, ¿viste? Era un deleite. Yo estoy ilusionado con la llegada, creo que le va a ser muy bien. La única tristeza que me da es no tener a Cavani y a Suárez con 10 años menos, exactamente. Hubiese sido espectacular. Pero bueno, creo que Uruguay está sacando delanteros y está sacando recambio. Y ojalá que obviamente con el trabajo de Bielsa, todo eso se pueda ver reflejado entre la cancha. ¿Guachito lo mismo? Yo estoy muy, sí, me encantó cuando se dio. Opino igual que Gustavo, Bielsa a nivel mundial, bueno lo que hizo en Chile, agarró a esta generación. Hay un antes y un después. El sentido de pertenencia, identidad, el jugar por el escudo, lo que ama al fútbol. Y aparte vos decís, escuchás a Simeone, escuchás a Yala, escuchás a Batistuta, a Crespo, a Gallardo, no he escuchado ningún jugador, el Kiri González, que Bielsa no lo haya marcado. ¿Y eso? ¿Se acuerdan ustedes que antes se decían dos escuelas? La Menotti y la de Villar. Yo creo que ahora hay que agregar la de Bielsa. O no, hay que agregar la de Bielsa, totalmente. Y Chile debuta con Uruguay y además es el maestro contra el pupilo. ¿Ah? Tú que vivías acá en Chile, ¿cómo ves lo de Berizzo? Parto contigo. Bueno, Berizzo, ventaja, conoce el medio, fue ayudante, conoce a estos pibes de niño y lo encuentra un buen tipo, un tipo que trabaja bien, pero ojalá le vaya bien porque yo, a ver, por el fútbol chileno, por un montón de cosas, pero claro, no tiene esa generación, ese equipo. Vienen de vuelta. Vienen de vuelta, pero han aparecido buenos jugadores, jóvenes, pero yo creo que... No, y además, Pablo, clasifican, ¿cuántos? Seis y medio. Si no clasificadas... Toma las maletas mejor. Ah, mejor cerremos y cerra y vamos. Y tú, Grillito, que has visto mucho a Chile, porque yo te llamo permanentemente para consultar tu opinión y todo lo demás, claro, vienen de vuelta ya muchos. Vidal con algunas lesiones, ahora en el Atlético Paranense no es lo mismo que Flamengo, ya estamos entrando en los segundos. Si es que entramos... Alexi es el que más se mantiene, Claudio Bravo, para qué decir, 41 años y todavía portero titular en Europa. Es un ejemplo. Charle Arangui volviendo a poquitito, en fin. ¿Cómo es eso? Creo que le ha costado un poco el recambio, ¿no? Eso sumado que no se le han dado muchos resultados a nivel amistosos, y obviamente la gente se impacienta, pero creo que, como decía Washington, creo que tiene cosas muy importantes que conoce, conoce el mercado, conoce la generación que está llegando, obviamente conoce los que ya están, gente de la generación dorada. Y siempre hablamos de lo mismo, una cosa son los resultados a nivel amistoso y otra cosa es cuando empieza realmente la competencia. Yo no quiero, no imagino a Chile fuera del próximo Mundial, sería una catástrofe muy grande para el fútbol chileno que nuevamente quedara afuera del Mundial. Yo creo que tiene que estar. Para mí hay dos elecciones que ya son clavados, que como siempre no van, y después las otras van a pelear. No tengo la más mínima duda de eso. Entonces, yo creo que hay que tener paciencia, obviamente esperar el recambio, saber que los recambios a veces no son iguales a los que estaban, que eso también es importante, adaptarte un poco a la calidad que pueda tener ese recambio, y de ahí, bueno, empezar a construir una base, empezar a construir, obviamente, un nuevo equipo, porque, como bien decís, Pablo, la generación dorada ya está prácticamente, los que siguen para jugar prácticamente están en sus últimos años, digamos, realmente de calidad, ¿no? Entonces, porque a todos nos pasó. Entonces, bueno, va a ser muy importante que el recambio que venga puedan tomar ese nivel que tenían los de antes, ¿no? Bueno, vamos a ir a la pausa. Vamos a cambiar camisetas, ¿eh? Vamos a cambiar. Los voy a emocionar con lo que les voy a mostrar. Es una joya tener la camiseta uruguaya firmada por Alcide Guigui. Pero vamos a ir con nuestros auspiciadores, y al regreso les voy a tocar aún más el corazón a mis queridos invitados. Ya volvemos en el Ley de Florete, por supuesto, por Recol, y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, suscríbete a Red Gold TV, porque al margen de estas notas, estas entrevistas, hay muchos programas más. Ya volvemos. Tu socio estratégico en publicidad, en negocios, en todo lo que tú quieras, tiene un nombre, Agencia Mostro. Mostro es la agencia de trade marketing más importante del país. Y obvio, estamos ubicados en la comuna de Las Condes, en la avenida Poquindo. Y, por supuesto, si quieres comunicarte con nosotros, aparte de nuestras redes sociales, comunícate a yair.merino.agenciamostro.com. Ya sabes, tu socio estratégico en publicidad tiene nombre, Agencia Mostro, y está, por supuesto, en el Ley de Florete. De seguridad se trata Global Security Service. Obvio que sí. Por supuesto, la mejor empresa de seguridad del Norte Grande, de Iquique, ya ubicada en Santiago. Te cuidamos, tu empresa, tu industria, y lo más importante, tu núcleo familiar. Estamos ubicados en calle San Antonio 486, oficina 62, Pleno Santiago Centro. Ya sabes, Global Security Service, siempre junto a ti y a la seguridad de tu entorno. Alerta Judicial Chile es el sitio de abogados más importante del país. ¿Saben por qué? Porque Alerta Judicial Chile te tiene, a través de su sitio, www.alertajudicialchile.cl, tenemos los mejores abogados que te cuidan tus problemas financieros, bancarios, automotrices del retail. Todo, por supuesto, en la comunicación directa con nuestras redes. Ya lo sabes, Alerta Judicial Chile es el sitio de abogados más importante del país y está con nosotros también. Y si de fútbol se trata, obvio, Estelar Bet es el sitio de apuestas deportivas más importante del país. Lo más significativo de todos, cuando ganas en tus apuestas, se te paga, solo en minutos. Con Estelar Bet, juégatela. Bien, y regresamos en el late de Florete, luego de nuestros auspiciadores que hacen posible, por supuesto, nuestro programa. Recuerda, suscríbete a nuestro canal de YouTube, RedGolTV, para que sigas nuestros programas y, por supuesto, todo lo que tenemos de material, que es mucho. Yo les decía, les tengo una sorpresita. Mi madre, mi padre y mi hermana son de Nacional y yo salí de mañana. Dicen que un padrino mío con seis años puso una bolsa de caramelo y me hizo un chameano. Tremenda camiseta, ¿no? Esta, yo la agradezco porque es de un histórico de Nacional y un histórico del fútbol chileno, es del gran Ignacio Prieto en un homenaje cuando se cumplían los 40 años del título de la primera Copa Libertadores del 71. Citaron a gran parte ese plantel los que estaban vivos, por supuesto, y a Nachito le regalaban esta camiseta y él la donó para el museo. Campeón de América y campeón del mundo el Nacho Prieto, que yo siempre lo digo. Primero chileno, campeón del mundo. Manga, Anchetti, Masné, Ubiña, Montero, Castillo, Mujica, Cubilla, Prieto, Artíme, Manayro y Morales. Ya no hay equipos así. Y se los quiero preguntar a ustedes dos, parto contigo, guacho. Yo antes me sabía los equipos, yo soy setentero, yo empecé en los setentas, de memoria. Entraban once y podían cambiar dos. Está bien, hasta los suplentes no sabíamos. Pero ahora, hacer un equipo de fútbol y decir cómo juegan. Tú que ahora eres representante y debe costar un poco más. Muchísimo. El Nacho Prieto es tanto, además de lo bien que jugaba, lo gran jugador que fue, porque ellos van en el 67, va a Chile a jugar el sudamericano, yo soy del 57. Chile tercero en ese campeonato. Tenía 10 años yo ahí, pero ya, nosotros a los 10 años vamos al estadio, somos futboleros, sabemos las alineaciones, sabíamos todo. Entonces, este, el Nacho va a jugar y Uruguay, el partido que empata en ese sudamericano, empata 2 a 2, Uruguay, y va perdiendo. Empata con Chile, que jugaba Laube, que jugaba Rubén Marco, Pedro Araya, y Rubén Marco, la gran figura. El Nacho, punto de 8, Elías Figueroa, la del zaguero, Chile un equipazo, y Peñarol se interesa en Elías Figueroa, y Nacional en el Nacho Prieto. Y el Nacho usaba las patillas largas, yo siempre le digo, yo a veces lo llamo para saludarlo, un grande, y muchos pibes de Nacional, él implantó la moda de la patilla larga en el Nacional, un ídolo de Nacional. Totalmente. Y querido, ¿no? Y para ti, Gustavo, tú jugaste, tú marcaste goles, es tu equipo. A ver, yo me crié, obviamente, de mi infancia, siendo hincha del club, era uno de los sueños que tenía cuando era chico de poder jugar algún día al Nacional. Después me formé en Defensor Sporting, obviamente, también empecé a tomarle mucho cariño al Defensor, por la crianza, tuve muchos años ahí, y después allá por el 2009 tuve la chance y la oportunidad de ir a jugar por Nacional, gracias a Gerardo Peluso, que junto con Washington estuvieron mucho tiempo para poder llevarme, porque yo estaba saliendo del Necaxa con un inconveniente en el tema de papeles y eso. Cuando me quisieron llevar al principio no se pudo, después pasó como dos o tres semanas y en la segunda oportunidad ahí sí me contrataron. Y bueno, estuve cuatro meses nomás, cuatro meses, no creo que más que eso, y tuve la fortuna de uno cuando llega a un equipo grande siempre aspirás a lo mejor, ¿no? Y más en Nacional con la historia que tiene y la verdad que de todas las cosas que uno podía aspirar a ganar, solo me faltó la Copa Libertadores porque perdimos en semifinales con estudiantes. Llegaron a semifinal. Porque después vos decís, bueno, Nacional tenés que ser campeón, fui campeón uruguayo, el clásico lo tenés que ganar, lo ganamos, convertir goles, convertir tres. Entonces, la verdad que fue cuatro meses redondo, que bueno, que nos quedó ese sin sabor a nivel internacional de la Copa Libertadores, pero bueno, el recuerdo inolvidable de esa tarde soñada el 24 de mayo. Yo tengo algo muy especial con Nacional, todos saben que soy hincha de Cobreloa hasta los huesos, que la única vez que me saco la camiseta es cuando relato fútbol porque uno tiene que ser plausible, o sea, con la selección chilena, no, con la selección chilena uno es relator de Chile y hay que jugársela. Pero yo tuve el placer como hincha y siempre lo recalco por mi viejo que en paz descanse, que me aguantaba todo, nos llevaba para todos lados. Ni les cuento lo que tuvo que hacer para viajar a Uruguay el año 81. Yo estuve en esa semanita brillante con 10 años ver a Cobreloa ganarle al campeón del mundo porque Nacional venía a ser campeón del mundo, Valdemar Victorino, todas esas mamitas que jugaban Julio César Morales, era un equipazo. Nacional comenzó ganando con gol de Julio César Morales y después Cobreloa lo da vuelta, empata el Liga Puebla y el Trapo Olivera, formado en Nacional de Montevideo. Le ganó a los dos grandes en Montevideo. Y los dos goles del Trapo Olivera más encima. Después a Fernando Alves le hace el gol en el minuto 90 a Peñarol. Entonces pude disfrutar, pude ver y uno se empapa, uno se empapa, uno ahí, imagínate, yo con 10 años mi primer viaje a Uruguay y después con el tiempo viajé y relaté muchas veces en el centenario. Cantatorio, un grande. Pero ver la pasión, la pasión del pueblo uruguayo, ver la pasión que tenía la gente nacional de Peñarol y porque, ojo, nos miraban en menos y Cobreloa no existía, no existía. Y después se dieron cuenta de Cobreloa en Uruguay y es más popular que Colo-Colo y la U. Cobreloa además porque fue el primer equipo chileno en ganar allá y todo lo demás. Por eso sé y por eso sé la pasión que tienen ustedes. Bueno, cuando fue el Nacho y esos 40 años fueron muy lindos que estaban, de los que están vivos, ¿no? El Mudo Montero Castillo, un grande, Manga, Víctor Espárrago, vinieron varios, fue el Nacho, Luzardo. Esa comida fue muy linda pero lo que te decía Gustavo ese año que llega, la llegada de Gustavo Nacional nos costó bastante pero en poco tiempo Gustavo logró ser campeón uruguayo porque en Uruguay está la apertura y el clausura y después está la tabla anual que la tabla anual si vos la ganás te da el derecho a jugar tres finales, tenés más ventaja deportiva pero el grillo en el día del clásico a mí me ha dado, nos ha dado mucha alegría a mí, a mi familia, a él, ¿no? El día del clásico tuvimos la suerte con Susana, con mi mujer, de estar en Montevideo y de ver con la madre de Gustavo que de chiquito lo vio con la camiseta los Reyes Magos que son acá en vez de Papá Noel nosotros a los Reyes Magos les pedimos la camiseta yo pedí la de Peñarol y yo la de Nacional y ese día estábamos Verónica en el estadio estaba la mamá Elvira del grillo divina y Susana y lloramos, nos abrazamos porque ver a hacer tres goles lleno el estadio y lo marcó ese día Darío Rodríguez que yo le manejé toda su carrera y lo marcó Darío y fue fue hermoso 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 y aparte después en el campeonato con las finales con Defensor hacer un gol sin ángulo hizo todos los goles como le pasó en el tetracampeonato con Colo Colo que los goles importantes de las finales los hizo acá sí, no, absolutamente ya vamos a meternos en Colo Colo en el tercer bloque les quiero preguntar a ambos y quiero partir por Gustavo y después tocarte esa parte a ti Guacho los representantes hoy por hoy así como está el mercado ¿son un mal necesario? a ver yo lo he comentado con Washington lo he comentado con varios que son representantes hoy en día yo creo que hoy los representantes son más importantes de lo que el jugador puede hacer dentro de la cancha y eso no está bueno ¿a qué voy con esto? hoy en día si un representante invierte plata o compra un jugador vos sabés que ese jugador lo va a vender sí o sí por más que el jugador no rinda o no haga dentro de una cancha lo que tiene que hacer hoy en día vos haces 4 goles 5 goles y ya te venden antes teníamos que hacer 30, 40 goles por año para ver si te podían vender a algún lado exactamente y no te aseguraban entonces eso lleva a que la baja cada vez la vara sea cada vez más baja lleva a que muchas veces el jugador ya a los 18 años 17 años 19 años ya viva en un apartamento última generación tenga su auto tenga un buen sueldo entonces muchas veces se pierde el hambre nosotros muchas veces y más obviamente más antiguo peor todavía jugábamos con hambre con hambre de tratar de poder comprar una casa para tus papás de poder comprarte después un apartamento para vos para tu familia tratar de darle un bienestar mucho mejor a tus padres si tenés hermanos si tenés tíos y tenés obviamente hijos después con los años y muchas veces eso lo ganan a muy corta edad entonces eso lleva a que muchas veces se pierda la ambición y el amor por el juego entonces hoy está en un grado que muchos representantes son dueños de equipos también y eso está malo ¿no? entonces eso está mal por supuesto porque después muchas veces pasa que entre dos jugadores capaz que uno mejor que el otro o a la par y siempre van a tirar para el lado del que es el dueño entonces muchas veces no es una competición justa y bueno obviamente eso pasa acá pasa en Uruguay pasa en yo que sé en México en todo lado pasa y y si bien hay muchos y muy buenos y que hacen ganar mucha plata a a jugadores hay otros que realmente no son dignos de participar o de estar en un deporte tan lindo como esto y ensucian y lo hacen y lo hacen en un ambiente menos menos lindo y a veces hasta aburrido para la gente que sana y que realmente quiere el bien del fútbol y ya metido en los medios de comunicación también eso lo sé perfectamente porque sé cómo está el mercado hoy por hoy y ellos también mandan en los medios de comunicación lo hemos conversado un par de veces también en Washington debe ser complicado debe ser complicado porque a ti te conozco 40, 45 años tranquilamente te pregunté muchas veces por qué no fuiste técnico por qué por la capacidad que tenías de llegar no te gustó te fuiste por el otro lado abriste camino hay que decirlo en su momento con Pablo Talarico era una sociedad yo me acuerdo Mariano Gastó trabajó con ustedes Fernando Felicevic también trabajó con ustedes hizo cosas con ustedes entonces cómo lo hacen ahora el mercado está tan cerrado lo que pasa Pablo que lo que decía Gustavo a ver nosotros por qué estamos acá por el fútbol la pelota como de redonda y el globo terráqueo el fútbol es lo más grande que hay es una de las profesiones bendita y más linda hermosa y el fútbol lo tenés que amar lo tenés que querer lo tenés que respetar y tenés que jugar por la gloria es lo que yo siempre le dije a los pibes yo no voy a cambiar no voy a transar lo he hablado contigo yo hoy no represento tantos muchachos estarías millonario porque hoy los muchachos te piden plata para firmar una representación o los papás te dicen que me das en la salvación en la salvación y vos si le das plata a un pibe apurar los procesos si vos le compras un auto a un pibe para que te firme una representación apurar los procesos ¿entendés? al fútbol hay que amarlo quererlo darle todo y jugar por la gloria la plata viene sola yo no conozco yo me crié yendo a los bares de chico en Uruguay a las cantinas y siempre veía la foto de Peñarol de Rob Spencer de Joya de Artime del Nacho yo nunca vi un dirigente agachado en la pared o nunca vi en una foto un representante o sea el protagonista principal es el jugador de fútbol los técnicos entonces y la pelota y la pelota y la pelota se está desinflando si seguimos así la vamos a terminar de desinflar entonces lo que dice Gustavo hay gente que lo ha hecho bien somos necesarios creo que en la industria somos necesarios porque también somos los que promocionamos los que nos tomamos un avión viajamos yo hace 30 años viajaba para vender a Gustavo con VHS con video a Pedro Rey a Francia con VHS con video hoy no hoy vos das un link y está todo por internet hay gente que lo ha hecho bien como dice Gustavo pero son los poquitos la gran mayoría ha desperfilado esto de una manera tampoco como representante podés ser dueño de un club no podés ser dueño de un club no se puede no es compatible entonces yo creo que para mi representante hay que ser un educador un formador estar siempre ayudar decirle que se cuiden que tengan una buena novia no sé yo veo esto desde otro ángulo global global y desde la experiencia de haber jugado y no digo que lo de uno sea lo mejor tratar de hacer las cosas bien que lo viví con Gustavo yo con Gustavo no solo le manejé su carrera sino que tuve la suerte de acompañarlo pero de seguir hoy teniendo una relación ser padrino de de Xavier que hoy está jugando de mi hija y de Aranza también que padrino de una historia muy linda que tenemos pero con Pedro Reyes que estuvimos en Santa Laura ser padrino de su hija la hija de Pedro es psicóloga hoy es la psicóloga de Santino va como coach de mi nieto es una relación no una cosa fría que formemos firmemos firmemos te traigo las zapatillas marca tanto los zapatos tanto ahí está el auto no no porque si no muy bien lo que hizo José Luis Carreño en citarlo a todos ustedes el que quiera participar con la organicemos organicemos bien la Federación de Representantes de Fútbol de Chile para hacer esto bien no y aparte Pablo vos me decías Felicevi Fernando Fernando lo ha hecho bien a ver Fernando yo lo he dicho contigo en otros programas porque a Fernando le han dado ¿sabes lo que pasa Pablo? que hay un gran problema en el mundo que lo hablamos en un programa el tema de la envidia la envidia la ha hecho mucho mal al mundo a la sociedad y a Fernando lo han maltratado de una manera pero Fernando ha representado Fernando inteligente ha representado a Vidal a Sánchez a Medel y representó a todos los fenómenos a Charley Garangui y también ha vendido no dicen que vendió a uno al Leverkusen que ahora llevó a Vasco da Gama a Medel que llevó a Flamengo lo bueno no lo dicen porque acá si te ven en un auto bueno y acá hay en Uruguay si te ven en un auto bueno y dice había Pablito Flores en un BM no lo que está robando Pablo y si te ven en un FIA 600 dice está hecho mierda Pablo Flores entonces yo creo que hay que destacar lo bueno y no todo es malo viste hay mucho hay mucho mucho chaqueteo yo a Fernando lo conozco muchos años yo también tenemos una una anécdota muy buena el sorprésame del famoso Alexis cuando llega a la cocina Alexis recién pollito que querés comer le dice me gustaría que me sorpresaras me dice un niño pero un niño lo tomó con 15 años con talarico que después se separaron sí totalmente Alexis se crió en la casa de mi tío Lucho Estorga en Calama entonces la pieza de Alexis en Calama está igual está igual cuando yo llego a quedarme a la casa de mis tíos me quedo en esa pieza y en la pieza de Alexis Sánchez pero aparte Fernando yo te digo que empecé el año 90 fui uno de los primeros y cuesta vos vas a México hablar con un dirigente sentarte y tomarte un avión mostrar un jugador mostrar un video hablarle porque hay dirigentes a veces algunos saben en la época más antigua algunos vos te hablaban de Luis Suárez y te pedían un video no sabían y Fernando ha tenido la capacidad de sentarse con tipos grandes como Paco Casal yo me impiré Paco yo me impiré que te lo he dicho Paco Casal que para mí es el uno los que no conocen a Paco Casal es el representante más grande de la historia del fútbol uruguayo uno de los representantes más grandes de futbolistas del mundo también vendió distintas generaciones no es fácil vender un jugador promocionar pero es como dice Gustavo hay que hacerlo bien hay que hacerlo bien cuidando la profesión todo se puede pero hacerlo bien nos vamos a ir a la pausa les dije que tenía esta sorpresa pero viene otra sorpresa más sobre todo para usted mi querido amigo una camiseta que le va a gustar mucho vamos a la pausa con otros auspiciadores y ya retornamos en el último bloque de este día miércoles en el Ley de Florete con dos grandes invitados Washington Castro y Gustavo Vizcaizacú sangre charruba presente hoy en Red Gold TV ya volvemos tu socio estratégico en publicidad en negocios en todo lo que tú quieras tiene un nombre agencia monstruo monstruo es la agencia de trade marketing más importante del país y obvio estamos ubicados en la comuna de las condes en la avenida Poquindo y por supuesto si quieres comunicarte con nosotros aparte de nuestras redes sociales comunícate ya sabes tu socio estratégico en publicidad tiene nombre agencia monstruo y está por supuesto en el Ley de Florete de seguridad se trata Global Security Service obvio que sí por supuesto la mejor empresa de seguridad del Norte Grande de Iquique ya ubicada en Santiago te cuidamos tu empresa tu industria y lo más importante tu núcleo familiar estamos ubicados en calle San Antonio 486 Oficina 62 Pleno Santiago Centro ya sabes Global Security Service siempre junto a ti y a la seguridad de tu entorno Alerta Judicial Chile es el sitio de abogados más importante del país ¿saben por qué? porque Alerta Judicial Chile te tiene a través de su sitio www.alertajudicialchile.cl tenemos los mejores abogados que te cuidan tus problemas financieros bancarios automotrices del retail todo por supuesto en la comunicación directa con nuestras redes ya lo sabes Alerta Judicial Chile es el sitio de abogados más importante del país y está con nosotros también y si de fútbol se trata obvio Estela Arbet es el sitio de apuestas deportivas más importante del país lo más significativo de todos cuando ganas en tus apuestas se te paga solo en minutos con Estela Arbet juégatela y en nuestro tercer bloque y final yo lo decía una sorpresita para los dos porque los dos jugaron en Colocollo y los dos fueron campeones hay una anécdota muy buena tuya siempre veo el video del 86 el famoso partido con Palestino que Roberto Roja extraordinario y el guacho siempre me decía ve como me acerco a Arturo Sala y estaba preparado y el guacho se paraba y se movía para la final con Palestino estoy listo estoy listo Arturo estoy listo y se movía el guacho a mi me emociona este escudo porque yo llegué acá al 79 a Ferroviario yo tengo cariño Pablo por todos los equipos Ferroviario Ferroviario Carera Trasandino siempre fui amigo de los utileros hoy hablaba fuimos a Santa Laura de visita y hablaba con una muchacha nosotros antes cuando jugábamos éramos compañeros de trabajo del equipier de la secretaria hoy los pibes creen que el equipier es empleado el equipier es un amigo nosotros éramos otra generación los valores el respeto y este escudo me emociona porque yo me enamoré profundamente de mi gran compañera Susana que le mando un cariño vos me has entrevistado con Santino con Luga con mis nietos personaje Santino si pero mi suegro que paz descanse que Dios lo tenga en la gloria un gran hombre murió joven con 60 años era fanático de Colo Colo el año 73 me cuenta a mi mi suegra después que él cuando lo roban a Colo Colo contra la Copa Libertadores que lo dice Pancho Sá que ganó 6 Libertadores que dice que Colo Colo tenía que salir campeón le roban el gol a Caselli legítimo acá y a Neff que lo meten con pelota con pelotito ancho bueno y mi suegro cuando yo llegué a Colo Colo fue el hombre más feliz del mundo cuando llegó en el 86 cuando firmé pero esa anécdota que decís vos fue porque el estadio estaba lleno ese día hasta el día de hoy Pablo me puede corregir creo que ese día que fue más gente al Nacional febrero del 87 era el campeonato del 86 80.000 personas una locura lo que pasa es que antes el estadio tenía para 80.000 pero por ejemplo la despedida a Caselli un año antes 90.000 y 100.000 también entonces el campeonato fue grillo palmo a palmo ganaba Colo Colo ganaba Palestino estaba Orlando Aravena gran técnico Fabiani con 38 años en Palestino de los mejores técnicos que tuve Orlando Aravena me marcó y canta lo tuviste en unión anteriormente y Arturo Sala que me hace llegar a Colo Colo entonces claro ahí empezaron a jugar el 4-4-2 por el modelo francés porque Arturo hizo los cursos entonces yo era puntero izquierdo de como se jugaba antes pegaba la raya jugaba tan pegado la raya que salía con cal en el pantalón porque éramos punteros 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 y siempre me gustó la broma bueno vos me conocés entonces en el está el Youtube si 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 estás al lado de Arturo no me ponía no me ponía viste estaba jugando el pájaro ruido ya estaba rompiendo y yo le empecé a alongar viste le empecé a alongar y le alongaba y le mostraba mira como estoy no los aductores hacía así yo viste y lo miraba Arturo y le metí una presión y lo miraba y viste porque aparte el chano que arriba todo me decía presionarlo presionarlo este y y Pedro Carcuro dice ahí en una va a ingresar Castro dice Uruguayo Washington Castro elongando presionando Arturo Sará que no entré di la vuelta olímpica como 10 veces porque el estadio estaba lleno fue hermoso el gol del Pillo Vera y el gol de Hugo Rubio que emociona a todo el mundo con la camiseta afuera Colo Colo 2 a 0 impresionante fue notable y te lo pregunto a ti porque la época tuya en Colo Colo fue brillante o sea fue poquito tiempo también pero brillante o sea lo hiciste bien en Unión lo hiciste bien en el Chaco pero está en el Vial pero está enmarcado con Colo Colo a fuego sí a ver obviamente jugar en el equipo más grande de Chile y que te vaya bien siempre queda esa marca para la gente ¿no? haber ganado un tetracampeonato con eso lo que significaba en ese momento ganar un tetracampeonato acá en Chile que ningún equipo lo había logrado sobre todo después de una generación que había marcado época en Colo Colo con todos esos fenómenos que habían jugado anteriormente que habían ganado el Tri y llegábamos nosotros realmente con la gran responsabilidad de poder hacer historia con el tetracampeonato lo pudimos lograr creo que obviamente con un equipo con capaz que un poco menos de calidad que los anteriores pero lo ganamos realmente muy bien después que entramos a playoff no perdimos un partido los ganamos todos salvo un empate que hicimos con Ojin después que ya habíamos ganado 5 a 0 ya de visitante en el Monumental después ganamos los dos a la U después le ganamos a la U de Conce a la U de Conce también las dos finales y bueno obviamente eso marcó un antes y un después para mí el haber salido campeón con Colo Coro hacer los goles en la semifinal de la U obviamente también después los goles en la final el gol a la U de Italiano en la Copa Sudamericana en la hora después a Millonarios también en la Sudamericana los goles a Boca en Libertadores digo eso la gente lo reconoce lo recuerda siempre con mucho cariño a través de la única red social que tengo que es el Instagram continuamente me están mandando mensajes todos los días la gente del club cuando subo algo de Colo Colo es impresionante también el cariño y el respeto que día a día me demuestran y bueno y el otro día que fui al Monumental también la verdad que muy agradecido con todos eso te quería preguntar fuiste al Monumental y pudiste ver en vivo y en directo a la nueva joya como se bautiza los relatores de fútbol o el nuevo diamante en bruto que tiene Colo Colo Damián Pizarro Colo Colo lamentablemente no tiene gol hay que decirlo los volantes están haciendo los goles Palacio otra vez se volvió a prender Gil el otro día con dos golazos en fin pero su centro delantero que es un toro tiene un lomo increíble Damián Pizarro ¿cómo lo ve Gustavo Vizcaizacú a Damián Pizarro? porque es la misma posición tuya yo lo he visto mucho a través de la televisión y el otro día me tocó verlo por primera vez en vivo a mí realmente me llamó mucho la atención la calidad que tiene porque vos a veces tenés un grandote en el área que vos te das cuenta que no un palote pero está ahí que no va a jugar a gran nivel o que no va a rendir en Colo Colo yo creo que este jugador para mí le va a dar muchísimas alegrías al club yo creo que es un jugador muy completo sabe jugar de espalda sabe jugar perfilado cuando arranca es muy potente a veces producto de la edad toma alguna decisión errónea pero tiene 18 años recién entonces muchas veces está entre la edad y los primeros pasos que está haciendo y también que es el 9 de Colo Colo con lo que eso significa por toda la presión que le mete la gente que le mete el hincha que le mete hasta la misma prensa muchas veces yo creo que si lo cuidan si le dan un respaldo necesario como para que él vaya creciendo a medida que va jugando a gran nivel acá en el club y empieza a encontrar el gol que eso le va a dar mucha más confianza también a él mucha más credibilidad también en el compañero porque a medida que vos haces goles hasta el mismo compañero te busca continuamente yo creo que estamos hablando de un jugador con un futuro realmente muy importante a mí me da bronca lo que le están haciendo a Pizarro al pibe cuenta me da mucha bronca porque vino Boca a jugar acá y entrevistaron a Riquelme después en Buenos Aires y a Riquelme le rompió la vista a Riquelme que fue un fenómeno viste lo que habló de Pizarro este pibe tiene un potencial impresionante potente guapo los movimientos él provoca la jugada él desborda él va a buscar que no debería porque debería por eso cuando lo hemos hablado siempre falta el día que pelota filtrada le ha llegado a Pizarro yo fui al estadio con el criote que lo dejen mano a mano el pibe tiene que generar desbordar ir buscar este pibe lo que hay que hacer es acompañarlo ayudarlo y para mí va a ser tremendo delantero es más está el tema de que claro los cuerpos técnicos hoy obviamente que capaz que está un tema también de los celos pero si este pibe se sienta un día no sé con Carlos Caceli que le digan al chino vos chino vení que se ha ofrecido paredes también vení atrapamos a trabajar un poquito en definición con el permiso del cuerpo técnico obviamente que duerma con la pelota si viste pero este pibe tiene unas condiciones impresionantes y no dijo el otro día el mago Valdivia que me gustó también vi un comentario que dijo que no hay que darle toda la responsabilidad al pibe que tiene que ser tiene 18 años pero tiene lo que más me gusta es el hambre que tiene 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 unas ganas de jugar ¿a quién lo encuentras parecido? a Pizarro piénselo porque me quedo con una frase de Cruyff dámelo mi equipo siempre a mí me llamó mucho la atención la verdad yo lo veo lo veo con muchísimo potencial y aparte una cosa que tiene que por más que no le salga la jugada la siguiente va y la pide y la quiere y eso es muy importante para un jugador y más estando en un club no se esconde no se esconde porque hay delanteos a veces que se esconde yo voy a hacer una comparación mucha gente joven que nos ve pero voy a recordar a otro uruguayo Nelson Pedetti Nelson Pedetti en ese estilo Nelson Pedetti era un toro para adelante jugador de nacional también iba para adelante el cabezazo que tenía Nelson le enseñó a Zamorano partamos de esa base no lo desconocía en Cobresal le enseñó a cabecear y se buscaba la jugada iba por un lado iba por otro las nuevas generaciones no lo conocen la gente de Cobresal que estoy hablando van a saber lo que estoy diciendo pero es como en ese estilo va creo yo también Pizarro mira con este hermoso escudo y esta hermosa camiseta que tuve la suerte de pertenecer a ese plantel campeón que fue un campeonato difícil del 86 te acordás mi gran pena ahí fue mi sueño era jugar con Carlos Humberto Caceli que fue para mi de los mejores 9 Caceli era impresionante respetado por todo en el mundo y como dijo una vez Juan Cristóbal Guarelo quien lo cito gran amigo mío periodista le hacía gole a los equipos grandes no le hacía gole a Venezuela no le hacía gole a Bolivia hay que revisar las estadísticas Uruguay Brasil a todas las mamitas grandes y lo otro que yo siempre he defendido de Chile que lo hemos hablado contigo es que se ha perdido acá porque está así la sociedad que yo digo que más que sociedad lo que está pasando con las encerronas los portonazos lo que está pasando hoy en Chile que lo hemos hablado contigo del fútbol chileno hay gente buena en el fútbol chileno como César Bacha gente valiosa como Fernando Carvá que de repente no están trabajando como el Nacho acá Chile ha tenido por ejemplo hoy hablan de los jugadores de Diego Valdés gran jugador y hablan de los chilenos que están en México pero esos chilenos que están en México fue gracias a Carlos Reynoso a Chico Araya a Gamboa a Maldonado a Alberto Quintano al Flaco Fuente al Mortero Aravena no podés olvidarte de la historia no puede haber la memoria la memoria del fútbol yo sé de Chile quién fue el muñeco Cole quién fue René Orlando Melende Raúl Sánchez en 62 yo tuve al Pluto Contreras de técnico en Calera al Chepo Sepúlveda tengo un respeto por el fútbol y un cariño y me empapé de Chile porque yo vine a Chile a adaptarme yo a Chile no que Chile quién soy yo para que Chile se adapte a mí entonces vos a mí me preguntás de Chile de jugadores de antes y los conozco a todos ¿me entendés? porque amo el fútbol y así amo en el Uruguay y eso es lo que no hay que perder el amor por el fútbol y es lo que yo le digo a los pibes jueguen por la gloria que la plata viene sola nos quedan un par de minutitos y los quiero aprovechar a ambos un cuenta chistes espectaculares así ¿cuál es el último? ¿cuál es el último? tírese uno cuando me agarras así medio 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 rápido no es fácil pero no sé de los 100 mejores invitados que tuve en un aniversario de un programa de televisión de Fox y el momento ganó por paliza le ganó a Zamorano le ganó al Clavo Godoy le ganó al Fantasma a Marcelo Sal a todos no el tipo ese que estaba en el manicomio que fue al manicomio estaba medio loco que fue al manicomio y le dijo al doctor al psiquiatra y dice doctor yo no tengo camarones doctor tengo camarones por todos lados siento que estoy yo no tengo camarones y el doctor dice bueno pues no me los tiré a mí hay mil a ver otro más hay mil o ese que viste con todo respeto porque el tema de la memoria del Alzheimer es una locura pero también viste ese que dice cualquier problema de Alzheimer llamar al 55555533 repito 886644 hay mil o hay mil o al niño ese que en la escuela va y le dice a la madre mamita mamita en el colegio todos me dicen locutor me tienen podrido todos los días llego me dicen locutor locutor dice bueno tiene que haber un porqué dice mi hijo dice bueno mamá dice vamos a una pausa y te cuento a propósito locutor mucha gente me escribió el otro día y me decía comenté que ya tenía al grillo y hay un famoso relator chileno un bozarrón increíble que nunca le pudo pronunciar el apellido al grillo al grillo yo se la di yo se la di porque esa era una frase de Jebel Pinto ah un homenaje ahora a provecho murió hace unos días un hombre que yo quise mucho y que vos también el toto trabajé con él un grande con responsable muchas veces un grande mira yo tengo un respeto muy grande porque para mí todos los relatores argentinos el más grande relator el más grande relator es uruguayo de habla hispana se llama Víctor Hugo Morales cuando decían te acuerdas Banco Popular y si tenés dolores acá estamos con Pablo Flores y al pagor es Jorgito claro si comés cuchero comete un caracú ¿con quién estamos? con el grillo y caizacú y nunca te sientas solo ¿por qué? porque acá te colocó eso porque mira los grandes relatores vienen del sector oriental Alberto Kessman Alberto Kessman un crack Kessman un fenómeno y Jebel Pinto en su momento Carlos Muñoz también en su momento nosotros teníamos 8 años 9 años íbamos al baño con una revista en esa época y relatábamos los partidos yo relataba los partidos mi viejo me decía vos estás loco me encantaba relatar porque escuchábamos a Solé pero te acordaste perfectamente Villa y Sacú y ahora el otro era el sapito Livingston sí también y Pedro le decía con cariño digámosle grillo digámosle grillo Pedro Calcú otro grande Néstor Isera Néstor Isera yo soy relator de juego hace muchos años para mí mi espejo ahí miro mi misa el más grande de todos Vladimiro más grande el pequeño chica y creador de muchas cosas y todo lo demás Vladimiro y en televisión yo soy de la generación del negro palma o sea nosotros somos contemporáneos negro un crack pero arriba Pedro Pedro Calcúro mi hijo es fanático mi hijo es fanático fanático de Andrés Castro que le mando un cariño y a Estefanía mi hijo es fanático de Pedro Calcúro su ídolo tiene una gracia no dice gol no dice gol no dice gol y la madre del relato en radio y televisión es gol pero él no dice el gol Yáñez 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 Patricio Yáñez es un clásico me pongo de pie para decir gol de Italia Marco Tardelli supiste Pablo supiste que ahora se juntaron todos los superhéroes se juntó Batman, Robin el hombre araña para sacarse una foto se pusieron todos así y dije para sacarse la foto todos achados y dijimos pero saquemos la foto pero sin flash y flash se fue Grichito ¿cómo lo ha pasado? Bien espectacular la verdad que un placer un placer hablar de fútbol de anécdotas de momentos ¿Qué tiene Javier Vizcaizacú? Su hijo cuéntale a la gente 15 añito va bien encaminado y bueno Sabí tiene ya 18 18 perdón si 18 estuvo ahora en el sub 20 acá de de Coquimbo Serena a ver características comparadas con conmigo porque siempre las comparaciones existen somos totalmente diferentes yo era más centro de área él es media punta zurdo más abridioso que yo tiene una lectura de juego muy muy buena no es goleador pero hace goles bueno terminó de goleador ahora este campeonato de su 19 con otro compañero siendo media punta llega mucho al gol y tiene ese pase filtrado que los deja muchas veces a los delanteros mano a mano con el arquero así que tiene cosas muy interesantes ama el fútbol tiene mucha pasión por este deporte que eso es muy importante desde muy chico se cuida como como nadie en la parte de sueño en la parte alimenticia tengo el orgullo de ser su padrino y siempre fue así desde los 14 años íbamos a comer en algún lugar y él en vez de pedirse no sé la típica de los 14 años una hamburguesa con coca cola y papa frita y se pedía una ensalada se pedía cosas así siempre fue así no como un amigo que se pedía la ensalada de César y se comía el César se comía el zonamaque amigos míos ha sido un placer tenerlos acá para mí siempre va a ser importante hablar de fútbol con gente que sabe de fútbol y muchas veces mucho más que uno uno es un es un comunicador que tiene que llevarle a la gente la pasión que es el fútbol y los otros deportes cuando quiera Washington Castro cuando quiera Gustavo Vizcaizacú acá en el Ley de Florete te agradezco Pablo sabés que te tengo muchísimo cariño y ojalá que en este programa les vaya espectacular nos está yendo bien siempre digo que vos sos este un gran hombre gran papá gran tipo respetuoso y yo le decía acá a los muchachos que sos un gran sabés sos un gran entrevistador más allá de otras cosas pero 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 hablar contigo es como natural yo creo que eso es lo que tiene que ser que se sientan bien ustedes son los protagonistas no uno ustedes son los protagonistas y la verdad que muy contento de estar acá en Costa Rica dando esta nota contigo con Pancho con Luisito Gustavito muchas gracias por estar acá un placer realmente yo le digo Gustavo Vizcaizacú Gustavo Javier Vizcaizacú Luisito Vizcaizacú y a las órdenes Pablo como siempre a las órdenes para hablar y estamos en contacto igual que la llave con el motor Pablo cuando quieras ha sido una entrevista a fondo con dos grandes uruguayos que hacen patria acá en Chile Gustavo Vizcaizacú y el gran Washington Castro en este Ley de Florete Guillermo como siempre en la producción y edición un crack para nosotros y por supuesto sigan en la sintonía de Red Bull y un abrazo a Lizardo Antonio Garrido que la está peleando el Chano un grande vamos vamos que se puede vamos arriba Chano vamos arriba que vas a ganar esta batalla con todo el amor de tu familia tus nietos tu mujer la María José la gente que te quiere porque sos un grande y vamos arriba Chano para todo lo que nos estén pasando mal vamos arriba y vamos arriba y que Chile salga adelante con todos estos problemas que estamos pasando nos reencontramos el próximo miércoles en el Ley de Florete recuerden amigos estar en nuestro canal suscríbanse en nuestro canal de YouTube Red Gold TV chau chau y gracias por estar con nosotros y a nuestros auspiciadores que hacen posible nuestro Ley de Florete chau que estén bien buenas noches chau